Ya ha terminado toda la última jornada de ayer, que terminó hoy a las 5 de la mañana. Bueno, a partir de ahí se hace un relevamiento de los recursos humanos, logísticos, si hubieron novedades, cómo están todos, y así como las tres noches no tuvimos ningún tipo de incidente relacionado a la seguridad ciudadana, tampoco tuvimos incidentes o accidentes viales, o sea que como una gestión se mide por resultado, felicitaciones para todo el despliegue, para el personal que estuvo desplegado en las distintas rutas y caminos vecinales, también la colaboración ciudadana, se hicieron los alcotes en lugares estratégicos, se detectaron más de 120 alcoholizados que se sacaron de circulación, o sea, el servicio policial, el servicio de prevención, más que nada anduvo muy bien y también es para reconocer la responsabilidad ciudadana, porque donde se movilizaron alrededor de 300.000 personas, anduvimos bien, anduvimos bien todos. Ayer fue un día de mucho movimiento durante la jornada matutina, vespertina también, y estuvimos bien y es para destacar, hubo también muchísimo trabajo de las distintas áreas del Estado que ayudaron a que esto se desarrollara con este clima festivo, y bueno, felicidades para todos y el agradecimiento nuestro infinito para todos los que colaboraron con el trabajo policial.